Mi abuela Pilar era una mujer, era maestra, nació en sexta, pero procedía de la familia suya, vino, o sea, el origen de que sea maestra y de todo eso, pues su madre y su tía eran maestras porque procedían de Calahorra. Y la tía contaba en la familia que había sido la primera maestra de cebaítica, o sea, ya imagínense, son mis bisabuelas, eran maestras casi todas en la familia y mi abuela ya nace en sextao, vivían en la campa de sextao, en la parte alta, y además vivían en, pues tenían aproximadamente una huerta, porque a mí me contaba historias con un burro, con la huerta, que todas las mujeres se dedicaban a la huerta y que además su casa era siempre un sitio de reunión que estaban abierta, o sea, una gente a la vez popular, tenía la casa siempre abierta, contaban que entraba la gente a comer, que se le hacía mucha comida, que daban la comida a la que pasaba, era una gente muy, en el pueblo, por lo que luego se vio, era muy querida y con mucha relación con la gente. Y era maestra de ese estado de mi abuela. Bueno, luego fue expresaleada y como maestra era una mujer que no se explicó, bueno, eso me contó de mayor también, era una mujer que le motivaba mucho la institución libre de enseñanza, toda la política de la república, era un señor que era muy católica, esta familia era católica también, era una clase muy cristiana, muy humanista, así, no de grandes demostraciones, pero ellos sí se sentían y se definían así. Y bueno, pues esta mujer era partidaria de la escuela laica, de la escuela, y nos contaba anécdotas de cómo controlaba, pues por ejemplo, a más de 100 niños y cómo sus políticas eran siempre los más trastos a los que peor iban y a los que más, en vez de, como se hacía en mi época, nos ponían los primeros a los más listos en las escuelas y eso, pues que ella era justo al revés, lo que hacía era, toda la gente con más problemas o con no sé qué, ya tenía que estar al lado de ella y encima lo que ella se dedicaba era, pues a decirles, pues a estimularles, a decirles lo bien que hacían todo, y aunque le hicieran mal, pues que bien lo haces y que no sé qué, o sea, que conseguía controlar a más de 100 de diferentes edades en las escuelas, bueno, nos contaba cosas, estaba encantada con su profesión y tal, pero bueno, a todos los nacionales le quitaron la...